Bueno, muy bien, estamos aquí en el Hospital San Antonio de Padua, estamos con los profesionales y directores del mismo para charlar sobre esta jornada de capacitación que se va a realizar en estos días. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por venir a nuestra casa, como siempre digo, al hospital. Bueno, en esta ocasión la comunidad hospitalaria, agradezada acá junto con Guamán y Paula y Guillermo que nos acompaña, estamos encarando un nuevo desafío, que es a veniencias de que en poco tiempo vamos a inaugurar el hospital de día en nuestro hospital. Lo que estamos haciendo es generar una jornada por iniciativa de Paula y el acompañamiento de Guillermo, de la empresa Lomatec. Estamos impulsando una jornada de capacitación el día sábado a las 10 de la mañana en la municipalidad, donde todo el personal de salud se va a capacitar sobre lo que es la cicatrización de heridas, de todo tipo de heridas y de la utilización de las ostomías, para que la gente sepa, aquellos pacientes que están operados de la panza, del abdomen y que tienen lo que llaman un ano contra natura, que nosotros de manera médica decimos ostomía. Son unas bolsitas donde ahí hacen sus necesidades y la idea es la utilización y cómo es el manejo, porque el paciente que padece tanto las heridas como la ostomía sabe de la implicancia y las complicaciones que se generan, lo que sufren esos pacientes. Cuando hablamos de úlcera hablamos a veces de 6 meses de lucha, 7 meses, 1 año, es mucho tiempo, se sufre mucho, son heridas grandes, que pueden venir de 3 causas, las traumáticas, pueden venir por procesos infecciosos, úlceras y se ven muy comúnmente todo lo que es la patología arterial en el caso de la diabetes mellitus, es la causa más frecuente. Entonces, lo que también vamos a hacer es invitar a toda la comunidad, a tanto los pacientes que puedan o aquellos que no puedan a través de sus familiares, acercarse a la jornada, vamos a hacer un empadronamiento junto con todo el equipo de salud y vamos a ver cómo podemos hacer acceder a esto que es las curaciones y el acceso a lo que es la última tecnología en la cicatrización de heridas. Ahí Guamán les va a contar un poco cómo fue esta iniciativa y Paula va a contar cómo surge junto con Guillermo esto de realizar y el porqué de las cosas. Doctor. Uno de los objetivos siempre, en este caso del hospital, es una medicina que no solamente esté circunscrita al área física, sino también llevarlo hacia la comunidad. Y dentro de eso, el equipo hospitalario trata a través de charlas, a través de una medicina preventiva y aprovechándola en este momento, de un grupo de personas que trabaja en el hospital Santos ya me hicieron referencia acá con Muscoloni para hacer tratamiento y cura de heridas crónicas o agudas, de agudizadas, donde creo que están con muy buen resultado. En este momento, el hospital está en condiciones de hacer ese tipo de, empezar a abrirse un poco más hacia la comunidad. Y creemos que con la ayuda de esta empresa va a facilitar un poco para que los costos a nivel hospitalario no sean tan amplios. porque, imagínense, gastar en casa, cura, peruinox, el enfermero que tiene que tardar 20 minutos, 30 minutos, a llevar una cura que dura 72 horas, cambiar el apósito, cambiar los parches que se usan, y con buenos resultados, me parece muy bien. Así es que creo que así se va logrando de a poquito sobre bases sólidas que tiene el hospital, que es no precipitarlo, con ejemplos que ha dado hasta ahora acá en Muscoloni, que ya empezaron con 5, ahora aumentaron a 7, se hacen estas jornadas para que se ponga conocimiento a toda la población de lo que se pretende y lo que se quiera. Entonces, creo que vamos a, de a poquito, impresionamos también. José, explícanos un poco, estamos hablando de aquellas heridas que cuesta cerrar o que cuestan que cicatricen. Claro, hay diversas patologías que provocan estas heridas o úlceras. Las úlceras arteriales, venosas, provocan, no es la curación, sino que ayudan a cicatrización, más el tratamiento general de la patología de base, porque la úlcera, a veces vos tenés las escaras de un paciente postrado por un cuadro neurológico, postrado porque estuvo en coma mucho tiempo, eso ayuda muchísimo. O sea, evita que esas heridas tengan que curarlo todos los días y evita vocaciones más personales, en este caso, ¿no? Y en las úlceras crónicas, concomitantemente con el personal adecuado, como son los especialistas, cirujanos vasculares, en este caso, los diabetólogos, en este caso, todas las personas, hace de que esto sea más prolijo, ¿no? Eso es lo que es. Y gracias a Dios, en este momento, estamos contando con todas esas especialidades, que no estamos haciéndolo porque viene de la empresa y hace solamente la curación de vida, ¿no? Porque hay un equipo, un grupo de personas que controla y saben que tienen que hacer con la enfermedad. ¿Con Ani, cómo va a ser tu participación o la participación de ustedes? El rol de enfermería en el hospital, de por sí, es muy importante porque el enfermero es el que está continuamente con el paciente, ¿verdad? Y es el que le comenta o le dice cómo pasó el paciente al médico. En este caso, nos pusimos en contacto con Alejandra, que en este momento no está, por intermedio del doctor Calodonti, que es un neurólogo que trabaja en el Santoyani, que trabaja con Guillermo y con Alejandra. Y nos pusimos en contacto y ellos se ofrecieron a venir a hacer una capacitación de unos productos nuevos, unos parches, que hay diferentes tipos de parches, que buscáramos algún paciente, nosotros dijimos que teníamos varios pacientes con úlceras crónicas, y bueno, y empezamos con dos, ahora son siete pacientes, que el rol de enfermería, vuelvo a repetir, es muy importante, al paciente el tiempo de curación va a ser menor, o sea, cada más tiempo, cada 72 horas, algunos cada siete días, ¿verdad Guillermo? La curación, o sea, el tiempo de enfermería, con el paciente va a ser menos y el paciente va a venir menos tiempo, menos veces al hospital. Y vuelvo a repetir, el rol de enfermería es muy importante. Vamos a hacer un padrón, ahora el sábado, de todos los pacientes que no puedan, que tengan úlceras, no pueden acercarse a la municipalidad, algún familiar, que sepa que tiene alguna úlcera, o alguna ostomía, alguna, las más conocidas son las colostomías, que es lo que decía el doctor de, el ano contra natura, para nosotros colostomía, para, ay, me quedé, me tildé, para enseñarnos la buena técnica, así de estos productos, porque no es una cosa, o sea, hay que valorar el recurso humano, que somos nosotros y el personal médico, y el recurso médico en sí, estos parches, si no lo sabemos utilizar, gastamos más nuestro tiempo, gastamos más en los productos nuevos, ¿sí? Por eso es la capacitación, para el personal de salud todo, y para las personas que se dediquen a hacer curación, ¿sí? Pero ustedes ya tienen una base de trabajo. Sí, 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 estábamos en una base de trabajo. Es que la base de trabajo, la consistía en que venían por guardia, te lo digo de forma práctica, venían por guardia, a hacerse las curaciones diarias, de una úlcera crónica, y tardaban media hora, entre lavados, pervinos, casas, y todo lo que indicaba el médico, ¿no? Eso era todos los días, y había una tardanza de 15, 20 minutos en eso. Entonces, ahora no, ahora es mucho más práctico. Consideran que en este momento, lo que hay que hacer es el uso del parche, donde se perdió horas después, cambian parche, evalúan, y tardan mucho menos tiempo que nosotros. Los resultados son... Óptimos hasta ahora. José, esto quiere decir entonces, que de alguna manera se va a descomprimir la atención en la guardia, que es uno de los, no digo cuestionamientos, pero sí donde el vecino por ahí, más quejas se escuchan. Ahí si me permitís, ahí si me permitís, nosotros estamos por finalizar, como te dije al principio de la conversación, el hospital de día. El hospital de día es un hospital paralelo, que no tiene nada que ver con la guardia, porque una curación es algo crónico, que no necesita la emergencia, y ahora se está por disponer de un lugar exclusivo para hacer todo lo que es, en este caso, dependiendo de los días, oncología, cuidados paliativos, hospital de día de cicatrización de heridas, hospital de día de salud mental, o sea, todas las cosas que no generan una emergencia, pero que a su vez necesitan una atención distinta de lo que es la internación y lo que es la emergencia. Este es mi, o las heridas, y junto con con Patel, lo que se hizo fue empezar a demostrar que, optimizando recursos de alta tecnología, como ahora se está utilizando en todos lados, vamos a tener dos efectos. Un efecto para el paciente, que es el acceso a la medicina de última generación, el menor sufrimiento de las patologías que ellos padecen, el menor tiempo de curación, estamos hablando de seis meses, y acá estamos hablando que esto se está reduciendo de manera avanzada, después Guillermo les podrá mostrar fotos y videos de cuán rápido se mejora todo esto, y a su vez, el tiempo de cura de esos pacientes que también sufren y generan determinada dolencia, se reduce a 72 horas, cada 72 horas, y a veces hasta una semana, dependiendo del tipo de herida que se va a explicar ahora a Guillermo, contra una cura diaria, o a veces hasta dos, o a veces hasta tres curas diarias, con la forma convencional, para decirlo de alguna manera. Estamos haciendo acceder esto a la gente, hoy les comentaba a tus colegas, hoy por primera vez, se operó después de 108 años que tiene en el hospital, por primera vez con el arco en C, hoy hicimos la primera cirugía de tobillo en otro hospital, algo que parece en otro lugar de manera habitual, pero Navarro hoy lo pudo hacer. El viernes va a ser una nueva cirugía, con el arco en C, ya un poco más complejo, una paciente que tiene solamente un riñón, donde en la provincia de Buenos Aires no ha podido conseguir el último año que la operan, y se lo hace en nuestro hospital. Nuestro hospital está avanzando, de manera firme, como uno quiere, creciendo, y bueno, con la ayuda de todos, la enfermería, como dijo que es muy importante, con la dirección, la Secretaría de Salud, la municipalidad, a través del Intendente Santiago Maggiotti, que siempre nos apoya, y las empresas que se empiezan a acercar a un hospital, que está creciendo, en lo personal, y a nivel grupal, nos sentimos orgullosos, y queremos hacer acceder esto a la gente de Navarro, así que invitamos sábado, 10 de la mañana, a todo el personal de salud, a aquellos que se dedican a cuidar pacientes, a curaciones de heridas, a familiares que tienen pacientes con úlceras, con heridas graves, crónicas, o agudas, que tengan inconvenientes, bolsitas de ostomías, para el cambio de colostomía, acercarse, vamos a empadronar, les vamos a enseñar, les vamos a ayudar, y vamos a hacer acceder a este tipo de tecnología. Ahí, Guillermo, les va a contar un poco más. El objetivo fundamental de la jornada, es capacitar al personal del hospital, para una correcta utilización de los productos. Nosotros comenzamos, aproximadamente hace un mes, a tratar a unos pacientes, con muy buen resultado, el servicio de la enfermería, realmente está trabajando muy bien, muy a conciencia, logramos reducir, la visita del paciente, de una visita diaria, a una vez por semana, o a veces dos, no mucho. Mejoramos la calidad de vida del paciente, porque el paciente se puede bañar con el apósito, no tiene que andar con una bolsa, con la que es mucha veada, Indivimos el dolor, el olor a veces, que las heridas son muy dolorosas, los pacientes están muy contentos, las enfermeras muy contentas también, y bueno, para nosotros es realmente muy importante, estar al lado de la comunidad, por eso, bueno, agradecemos a las autoridades del hospital, que nos inviten, para calificar el personal y la jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.